Guerrillero, desmovilizarse no es una decisión fácil, pero mientras usted se está quedando solo, hay muchos beneficios esperándolo. Empezar una nueva vida junto a su familia, recibir beneficios jurídicos, vivir en libertad, recibir bonificaciones por entregar información, armas y dotación. No lo piense más. Cuando usted se desmoviliza, pasan cosas buenas.